Efectivamente estábamos conversando de eso, de que ya estamos prácticamente pasando la mitad del año, el eje del año, y después se va como embajada, esto se va rápido. Sí, hemos estado reuniéndonos ya con diferentes autoridades, estamos tratando de hacer el programa para lo que es la parte de las festividades. ¿Qué año es este? Va hace 132 años que la imagen está acá en Florida. ¿Ya se coordinó algo? ¿Se están preparando recién las actividades? Sí, sí, estamos dando casi punto final, diríamos nosotros, tenemos para hacer algunas reuniones todavía con Jefatura de Policía, con Batallón de Ingenieros, que hemos pedido audiencia, y en breve están agendadas, y bueno, estamos ya en los toques finales. ¿Cuáles son las actividades que ya tienen coordinadas, o cómo está previsto la celebración para este año? No, y después, como siempre, el inicio de la novena, el 25, todavía no está confirmado, pero hay casi programado un espectáculo con una banda juvenil, que ahí da el inicio de la novena, posterior a la novena, ¿verdad?, en los espectáculos populares. Y después, como siempre, el 2, el inicio de la actividad, de la festividad, y después tenés el 3 de junio a la noche, tenemos espectáculo, y el 4 también. Así que, bueno, todavía faltan otras cosas, seguramente, para terminar de concretar para esta celebración. Sí, 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 tenemos gente que se ha ofrecido de otros lugares, que estamos tratando de coordinar a ver cómo logramos incluirlo en lo que es el programa popular. ¡Gracias,örd! ¡Gracias,örd! ¡Gracias! ¡Gracias!